Que suene bonito en San Francisco a Catepec Vamos a bailar el negrito cumbiambero Vamos a bailar, vamos a empezar a bailar, sabrosa Vamos a darle bonito el negrito cumbiambero Para mi to Callo Rodrigo Chévere, 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 chévere Cumbia, 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 cumbia Caricia Vamos a bailar el negrito cumbiambero Cumbia sabrosa Vamos a bailar el negrito cumbiapero San Francisco, Catepec Producción es El Oso Michelara y así, suena de bonito Vamos a bailar Carlos Vamos a bailar el negrito cumbiapero Crábele bonito el sabor de mi tierra Pepe Junior CD Y la concepida Brinda TV de corazón Vamos a bailar Oye que sabor Este tema para todos los inalcanzables Ya nos acompaña la hermosa Mariana Para Mariana y el famoso Para Mariana y el famoso Para Mariana y Juli El famoso Arturo Mi compadre famoso Río Para el Jorge y el Marcelo Martín Y el famoso Tricia Tricia de Osorio Para el Tuki El famoso Jova y el Rímel Para el Tuki y el famoso Miguel El franquito y el famoso Ojo Siempre acariciando el corazón Oye la bonito mi compadre Lanito Barrio de Jesús Siempre contigo La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al Vamos a bailar este amor En mi cabeza una gorra En mi oreja un arete Ceregas versotas A la muerte La gente de Santa Lucía Alba, paso, rock Y el de cielo Siempre contigo El piolín de Donancin Cómo se volvió a meter El pinche piolín Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Toda la banda borracha Con quetitas moitanitos de Cholula La chana, Mar y Sol Hermana Salma, San y Beira Y su compadre Gálgola La fe de Dios, co-co-díotla Y la traducción es cuarga La cadena de los que es nada feliz Mi compadre Tiger Chévere, que 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 chévere Vamos a bailar Para el mundo loco Los dragones del amor Se tiró de coronado El pibicho de un mesotlap Allano Mayor Taco, si se pinta, es viste El pequeño Pepe Chévere, chévere Chabón Cumbia, cumbia, cumbia Cari y Paquito Esta noche, la banda de Tlaxcalancito Vamos a bailar Con la boca, mía, que suena el maravilla No venimos en bicicleta, ni mucho menos en patineta Solo venimos a apoyar al chico de planeta La ropa de la bandita, David y Anaís Lupita y Paquito Y que canta a Cari y todos los Luqui, 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 Luqui Luqui para abajo del corazón La banda que hace feliz, la compra ahí Digitales ¡Otra cosa, sí, señor! Para Mastrana TV ¡Vamos a bailar, mi compadre Mochila! ¡Suscríbete! ¡Este fantástico sonido en carencia! ¡Y mi compadre Mochila! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Amor! ¡Suénale bonito con el acordeón! ¡Venga las trompetas, sí, señor! ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar el negrito cumbia! ¡Sala! Carlos ¡El inalcanzable solar! ¡Vamos a bailar! ¡Este reflete con toda la banda borracha! ¡Uno tu bebé verano enude! ¡Y voy tú! ¡Vaya huerta la chupi! ¡Y banda cante cumbia! ¡Es para las hermanas Coach Lichio! ¡Para Mari Rasmando la Chupi y banda Catepe! ¡Y esa noche de corazón! ¡Una bonita, mi amor! ¡Vamos a bailar! ¡Para Mari Chamele yesterday! ¡La banda de Castillo, T'alvoludo de Blas Galancicos! ¡A Tanerquiled e Carlico! ¡La B ¡Venga J warum, Cacili y Brenna! Siempre contigo, como si seremos latin, 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 latin Nunca nos regalaremos, las bandas hasta la muerte Siempre estaremos para el famoso Tello, mi canal, el Trapi y el Pancón Para el Poca Luz, el Winnie, José y Chuy, Pantanek y Dona Mi compadre, dos y todos los que faltaron La banda de Chanchi, cariciados de corazón ¡Vamos a bailar! Puro y Zucar de Pantamoros La banda de la 23, la banda de Lima Todos los vagos locos, Santiago, Mihuacán Por las razas locas de San Juanito, Raboso Mi Matito y el famoso abuelo Mi canal, el Choque y el Poque Para el Morro Luna, llegó mi comadre Fabi La banda de Dona Cinta, hoy que sabor ¡Qué chévere, qué 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 chévere ¡Eche una hueventita, pónganse a rezar! Légalo a los matitos que las personas acaban de llegar La banda de Santa Lucía, el inalcanzable solar El que representa Brooklyn la mayor Oye, qué bonita cubia Esa noche con la voz de ría La larga de la persona La que brincha chiconería Siempre haciendo y chiría en la huella Tú eres el chico de la trisco huella Papastrana TV Esta noche la mejor perpitería La pitería brusca, la famosa nave treinta Para el famoso madre y la hermosa Yuli La banda de Cacalotepec Y el famoso Gerardo Para el norte y el famoso güero El calzaje M Frigón, el brillo, michelero, la bruja Desde lluvia de caricia Padrazo de corazón La mayor caricia Vamos a bailar como dice Para mi canal vamos a oye ahí Los banditos hippies de corazón Chévere que chévere que chévere Para la combi más letal Toda la combi manía Furia sobre ruedas Para el bandano y la chinita de los ojitos bonitos Manny Gris La Bésea Amor, amor, amor Vamos a oye ahí como dice Picarra, chuchín La banda de Cacalotepec Y dice Oye que sabor Para el famoso Mumia Siempre contigo cariciado soy Y dice Oye que sabor Guapa que Ajá Vamos a bailar Al famoso John Y todos los malditos cuervos 525 Allí en Estilluca La bella Alejandra Observando TV Porque somos de aquí Donde ya vamos a seguir La banda de los bandilones Al famoso de Montoya Y el sobrino Para el famoso Scooby Condecito El toquillo famoso Jerry Las hermanas Valencia Marreda y Sandy Launa Y la güerita mala Caricioso perrón Caricioso La agoniza ya se va Se va Se va Que bonita cumbia Damas y caballeros El tema de mi negrito cumbia